Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? Donde no hay nada ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te vayas Y cuando te copie Y cuando te vayas En un segundo Para darte un abrazo Para darte un abrazo Y cuando te vayas Ya no llores por mí Yo estoy en un abrazo Yo estoy en un abrazo Y cuando te vayas Y cuando te vayas Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro